Fue muy trágico lo que pasamos aquí en Manaví, fue muy terrible, nunca imaginamos que iba a pasar esto, pero las ganas y la fuerza de seguir adelante de cada manavita es día a día, de estar mejor y superar todo lo que ha pasado. Para mí perder a mi hermana no fue fácil, fue algo muy terrible. Es que nosotros teníamos un dicho con ella. Nosotros decíamos, cuidadito te veo llorando porque te arrastro cuando vengas acá estando conmigo. Entonces yo trato de ser como ella. O sea, nosotros siempre sigamos alegres, pero como que tratar de más. Por eso es que cada día trato de sonreír un poco más a la vida. No lo niego, yo me encerré en esos días, entonces yo me acordé de sus palabras. Ella me dijo, no te rindas, todo echa para adelante. Porque no es solo pensar en el momento, es pensar más allá. Entonces esas palabras y el estar activa en Avon me hizo un poquito estar un poco más calmada. Entonces qué hice yo? Me puse a interactuar con las representantes, la fui a visitarme, he tratado de olvidar lo que había pasado para así calmar un poco el dolor. Yo tuve algunas representantes que tuvieron pérdidas en sus materiales, pero así mismo les explicaba, vamos a echar para adelante, echar para adelante, nada de rendirse. Y nos ayudó a qué? A ir creciendo también cada día. Le doy gracias porque mi familia está bien, porque yo estoy bien, tengo un trabajo y porque ella me está cuidando. Ella está conmigo, yo sé que está conmigo, va a estar conmigo hasta que ya no diga hasta aquí. Cierre mis ojos y ahí la acompañe. A seguir bailando desde arriba.